Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi O para mi Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Es como ver como με Sí, con toda la ilusión O para ti Y con toda la ilusión Ya está tú Y con toda la ilusión No volví a ser Ya está tú Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión ¿Es nada más? No, 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 no Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya no quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos en mí Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no, no te aferes Ya no te aferes Ni me arras más tan yo O ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no te aferes Ya no sé días de mi enamorada Y luego te fuiste Y luego te fuiste Y que regresabas Pero me dijiste Y sin más nada Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y ya no debo nada Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado Ya no no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aves Y me hagas más Y me hagas más Tal vez que me enseñó Por chá no 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 Y no 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo el mundo bailando, bailando vivo Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y sí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad No, 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 no Que me está matando Y como dice, quiero escuchar bien fuerte Quiero, quiero, quiero poder verte Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Fuerte el aplauso, Lucas con la música y trompeta Fuerte el aplauso Salme, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Salme Yo quiero poder verte Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Salme Que quiero poder verte Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Muchísimas gracias, Cristelita Son muy amables Muchas gracias 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 Lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas Cositas bellas Cositas bellas que me hacen creer que soy La levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me faltas hoy Ese rocigo que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa soy La blanca arena La blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía deseada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Te quiero porque eres tanta Te quiero porque eres tanta Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad, mi calma Soy una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo loco que lo intenta Soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Cositas bellas, cositas tuyas Tú tienes esos detallitos que me enchulan Mamá, mamita linda Besitos de coco con piña Ah, la, 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 la... Dale, 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 loca 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 Me amé de dudar esta mañana Y corrí hasta tu ventana Entonces Y te amas que te amaba Y vos, tu sonrisa me regalaba Y me desperté Estaba soñando yo Una shoppies marca De vuelta al trabajo Y no me desanime A veces cuesta, pero No me desanime A veces cuesta, pero Tomé mi bicicleta Y salí Y la lloví, la chaparón Con su rocío todo, todo Perfumó Y es que este aroma me recuerda Tanto a ti Una flor Es lo que eres Es para mí Y nunca notaste Y que yo siempre estuve aquí Y nunca te mostraste Pero hoy lo vas a saber Y no me desanime A veces cuesta, pero hoy No me desanime No me desanime Yo correré hasta tu ventana Yo te rescataré Yo te rescataré Y no se lo Y no se lo Y me despierto hoy y si, ya mi mañana es como la soñé y me levanté Y me despierto hoy y si, ya mi mañana es como la soñé y me levanté Y siempre va a ser la forma que usted viva aquí Oh, 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 la forma que usted viva aquí Hay una chica que es igual pero distinta a las demás Yo la veo todas las tardes por la playa a pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Solo sé que es lo más dulce de mi jardín Oh, la forma que usted viva aquí Lo más dulce de mi jardín Siempre lo más dulce de mi jardín Oh, la forma que usted viva aquí Y si se termina la noche Y si hace de día Con los ojos colorados Estoy tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro Solo salto Hay que escalar una montaña al escalón Hay que caminar en la calle Yo camino Solo para que tú estés conmigo Salgo pa' la calle con equipo deportivo Voy quemando de una pipa Pa' olvidarme los motivos De que tú ya hace tiempo no me quieres ver Porque de noche me gusta joder Si yo no te tengo cerca Mi alma se desparrama Juro que despierto triste Si no estás por la mañana Si tú no me llamas Si tú no me amas No encuentro la forma Que vuelvas a mi cama Y robaste mi corazón Y lo prendiste de fuego Lo tomaste como un juego Y aquí estoy yo de nuevo Ay, 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 ay International Love, International Love, International Love Ay, 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 ay International Love, International Love, International Love Amor no es mucho, amor no es poco Apaguemos la luz, baja los focos Amor no es mucho, amor no es poco Subí la palmera y bájame los cocos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo te enfoco Amor, si, si, amor, eh, 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 eh Si se termina la noche Y se hace de día Yo quiero seguir estando En tu compañía Fidel Nadal Hace rato cargo las ganas Te quiero ver Por la noche no se bien que pueda suceder No me importa otra cosa que no sea tu querer Y que estemos cerca me hace bien Todo lo que daría Porque vuelva a mi vida No se me olvida lo que me decía Yo ando en la mía Quemando en la esquina Y si se termina la noche Y se hace de día Con los ojos colorados Y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si, 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 si Cumbia 420 pa' los negros Fidel Nadal Ja, 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 ja Elegante que lo que Que lo va, que lo va Fidel Nadal Eh, Dete Bilardo Ja, para el mundo Histerio Music Drrrrrrr Ja, ja, ja En el tiempo Y es todo En el tiempo duele Si Si Como En el tiempo Para los aquellos que son los míos BMW Pojugorio ¡Vamos! 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 ¡¿Cómo ves? ¡Resítete y defiéndete! ¡Que nada te haga enluquecer! ¡Luchas contra el system man con el microphone , Shia K schon, Kboarding! ¡Os vivimos en Babilonia! ¡Estamos controlado y esa es la realidad! Me quieren callar, no lo van a lucrar Yo sigo mi camino junto a Dis snack El León de Judá, cuida de mi desde allá ¡No me pueden vencer de esos se los debo en Zap scream, a young.. Yuman a Yang, guerra a Tamán, junto con la feta vengo para alegrarte Yang. Con planta prohibida lucho como espada, no me afectan sus normas, a menos sus palabras. Yo desaparezco, habrá cadabra, vuelo con las alas que me da la cancha. Lucho contra lo oscuro y mi alma se salva, aguanto Winda Party hasta que llega el alma. Y si suena tu alarma, mantén la calma, que las normas las marca. Siempre el que manda, tu manda en tu vida, no seas suicida. No sigas la corriente como la de la mayoría en Babilonia. Cojones la ironía, mundo perfecto en el que no hay lugar para sabiduría. Pues vivimos en Babilonia, compras una vida y nunca pares de pagarlala. Pues vivimos en Babilonia, no hay nada mejor que la gran ciudad aquí. Pues vivimos en Babilonia, no hay solo a los tuyos que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Pues vivimos en Babilonia, no hay solo a los tuyos que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia, no hay solo a los tuyos que le jodan a todos los demás. Yo, this is Adi Ganja, our family. Fumami, I agree. Man a real ganja smogla, siempre echando humo de mi chalagua. Fumami, we. Fumo marijuana cada día y no me importa lo que diga la policía. Y aunque a veces a mí me pararon en la vía, ellos nunca me llevaron a comisaría. Yo me fumo esta sensiminea porque es mía. Mientras cargo yo mi chalice, otros se la lía. En mi family no quiero ningún espía. Ganja, inspiración, yaya, guía. Fumami, I agree. Man a real ganja smogla, siempre echando humo de mi chalagua. Fumami, we. La santa no mata, mata el gobierno y su yadada. Man a real ganja smogla, siempre echando humo de mi chalagua. Fumami, we. La santa no mata, mata el gobierno y su yadada. Viga pa' los manes que plantan su ganja. Falla pa'l político que quiere eliminarla. El Sherin la busca, quiere encontrar las farmas Las conde porque quiere aprovecharla Quiero mandar un shot a todo ganjas woke up A todo lion que esquiva la roca A todos los manes que fuman su mota Only smoke marihuana, no cuoca Fumo mi aire Mana real ganjas mogla Siempre echando humo de mi chalagua Fumo mi aire La santa no mata tap Mata el gobierno y su chatatap Fumo mi aire Mana real ganjas mogla Siempre echando humo de mi chalagua Fumo mi aire La santa no mata tap Mata el gobierno y su chatatap Fumo mi aire Misadigan yo a la familia Yeah, yeah, yeah Marihuana a the healing of the nation Yeah, yeah Marihuana a the healing of the nation Mano las canelo and don't pull Ah, yeah Marihuana a the healing of the nation Smoking a good morning when I win Yeah La Marihuana a the healing of the nation Is that the gun chung under the palm of the nation Movia Movia La Gosh Ah 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 No, no, no Tengo ganas de volver mujer de ayer Espérame, quiero mirarme en esos ojos otra vez Piel de mi piel, debes saber Que en todo el viaje en ti he pensado Sos mi lugar para volver Y eres mi patria en movimiento Mi muerte y mi renacimiento Mi látido y mi pulso intenso Pronto verás, pronto sabrás Que esta distancia siente el ansia Voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Y nuestro amor es algo sobrenatural Cuando conectamos los astros están Haciendo de techo nuestro hogar de energía Con cimientos de utopías y paredes como tú querías Dentro de mí un árbol planté Será su fruto me alimento Y cuando el sol se ponga intenso Me cubrirá mientras te pienso Pronto verás, pronto sabrás Que esta distancia siente el ansia Voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Ya tengo ganas de volver Mujer de ayer Espérame Quiero mirarme en esos ojos otra vez Piel de mi piel Debes saber Que en todo el viaje en ti he pensado Sos mi lugar para volver Y eres mi patria en movimiento Mi muerte y mi renacimiento Con mi latido y mi pulso intenso Pronto verás, pronto sabrás Que esta distancia siente el ansia Voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Y nuestro amor es algo sobrenatural Cuando conectamos los astros están Haciendo de techo en nuestro hogar de energía Con cimientos de utopía Y sin paredes como tú querías Dentro de mí un árbol planté Será su fruto mi alimento Y cuando el sol se ponga intenso Me cubrirá mientras te pienso Pronto verás, pronto sabrás Que esta distancia siente el ansia Voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Y estoy con vos Aunque no estés aquí presente Nuestro amor es para siempre Espérame, espérame Que nuestro amor es para siempre Espérame, espérame Que nuestro amor es para siempre Para pa 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 Parapapai Soy yo ¿Cuál es la razón de que con solo tu risa se acelere mi corazón? De que mis miedos se alejen cuando tú te acercas para besarnos los dos ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? Oh yeah Es que si tú me despiertas el día empieza mejor Nunca había imaginado tanta conexión ni que pasaría tantas noches en tensión Solo mirando tu cara sentir que el mundo se para Y pensar en un futuro juntos tú y yo Pasear bajo la luna llena Vivir cada instante contigo Sabiendo que eres mi reina Y me da igual Lo que digan otros y lo nuestro es real Y si hay confianza lo de más que más da Yo solo quiero que me enseñes ¿Cuál es la razón de que con solo tu risa se acelere mi corazón? De que mis miedos se alejen cuando tú te acercas para besarnos los dos ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? Oh yeah Y es que si tú me despiertas el día empieza mejor Y ya no tendré que buscar más contigo Porque mi persona completa Si tú eres feliz yo te sigo Yo no sé lo que me das No entiendo nuestro amor Y buscaré y buscaré para que estemos juntos Yo sé que no te fallarás Pues sabía aún más grande nuestra unión Y mi corazón lo invade Y ya no tendré que buscar más contigo el amor Y ya no tendré que buscar más contigo el amor No tendré que buscar más contigo el amor Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Que has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí ¿O para mí? Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión No, no es que un día tú fueras Solamente para mí ¿O para mí? ¿O para mí? ¿O para mí? Hoy comprendo Puedo ver Que el amor Que un día yo te di No, no has llenado No has llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Pero yo corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió No volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí ¿O para mí? Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí ¿O para mí? ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yaya guía Manaril, ganga, smogla Siempre echando humo de mi chalagua La santa no mata, mata el gobierno y su chalagua Manaril, ganga, smogla Siempre echando humo de mi chalagua La santa no mata, mata el gobierno y su chalagua Viga pa' los manes que plantan su gana Falla pa'l político que quiere eliminarla El sharing la busca, quiere encontrarla Arfarmarlas con de porque quiere aprovecharla Quiero mandar un shot a todo ganga, smogla A todo lion que esquiva la roca A todos los manes que fuman su mota Only smoke marihuana, no cuoca Fumo mi aire Manaril, ganga, smogla Siempre echando humo de mi chalagua Fumo mi aire La santa no mata, mata el gobierno y su chalagua Fumo mi aire Manaril, ganga, smogla Siempre echando humo de mi chalagua Fumo mi aire La santa no mata, mata el gobierno y su chalagua Fumo mi aire Siempre echando humo de mi chalagua Fumo mi aire Fumo mi aire Fumo mi aire Marihuana a de healing of de nation Fumo mi aire Fumo mi aire Manaraz Canelo and Dumpul Fumo mi aire Fumo mi aire Indiaz Canelo y su chalagua Vezediz Canelo and Empadena Longe Moje Moje Io Moje Gaspi Gaspi Ma Gaspi Gaspi Fumo miigned Fumo mamma Fumo Mujo Fumo 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 Estaba, baby